Yo sé que soy poco superficial y que me manejo en la promiscuidad Sé que quieres yo también, te pongo a soltar y no te digas bien Si quieres no es llena de la vida y con elegancia ya te lo tomaré Sé que me quieres soñar y yo te prometo, promesa no deerte de amor Me quieres soñar, tu cuerpo es como un mal sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto a faltar Ah, tú no me olvidé, yo preguntar dónde vives y cómo te gusta Tengo que advertirte, tienes que saber que igual no te haré la masa Creo que solo te quiero para una vez, pero sabes que no es estará bien Sé que me quieres tener y yo te prometo, promesa no deerte de amor Sé que quieres tener, tu cuerpo es como un mal sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto a faltar Yo sé que soy livre en día no te comincerá Lo quiero con todo respeto a faltar No sé, 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 no sé Saberte que tienes que saber, que igual no estaré al amanecer Crees que solo te quiero para una vez, pero sabes que dos estaría bien No sé que me quieres tener, y yo te prometo, prometa no darte el amor Te quieres tener, tu cuerpo descomunal, sin instrumentaria Lo quiero con todo respeto a faltar ¡Gracias por ver el video!